Para la gente que ya nos acompaña, para saludar a mi compadre el famoso con toda la gente de la colonia Álvaro Obregón Buena más o menos a quien les mando un cordial saludo, hoy enhorabuena Vamos a bailar damas y caballeros, más música poblana para la gente que ya nos acompaña en esta super ocasión Ya se acabó la melodía, ya se acabó, tus jefes, tus jefes no me quieren, ahora lo nuevo, escúchalo Vamos a bailar, esta noche, toda la gente, colonia Álvaro Obregón Oliver La Voz Sale el sol, en la mañana, el famoso mogro, toda su bonita familia, mis pedas de mogro Bienvenidos, buenas noches Oliver La Voz Llorar por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer El famoso audíces Sonido monarca Álvaro Obregón Oliver La Voz Va para mis ahijados Los famosos avenidos Toda mi gente de la montaña Oliver La Voz ¡Ajó! ¡Sí soy! ¿Qué cosa? Ya te espero Y muy Esta noche muy en especial Ya viviremos Para mis compadres, Jumper Transmantes Toda la bandota Oliver La Voz ¡Ajó! ¿Qué dices? ¡Ajó! ¡Dale los tambores! ¡Ajó! ¡Venga mi sabor! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡Y si! ¡En la mañana! ¡Miren tu ventana! ¿Qué cosa? ¡Ajó! El famoso voz ¡Supir! ¡Upa! ¡Y yo! ¡En la luz! Por un amor ¡Que no compré! ¡Mira que bonito lo baila! ¡Eh! Toda mi gente de la colonia Álvaro Obregón! ¡Vámanos! Oliver La Voz ¡Échale su voz! ¡Eh! ¡Mi compadre el famoso Pinguis! ¡Toda la bandota! ¡Ajó! Oliver La Voz ¡Ajó! ¡Jáme su amor! ¿Qué dices? Si algún día Me voy al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero Yo te espero Y muy juntos allá viviré ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Upa! ¡Upa! ¡Eh! ¡Oliver La Voz! ¡Mi compadre el sonido! ¡Sombra Antillana! ¡Upa! ¡El famoso Gastón! ¡Oliver La Voz! ¡Ajó! ¡No por el sangre! ¡Mi diésel! ¡Mi diésel! ¡Mi diésel! Sale el sol en la mañana Miren tu ventana Mis pedas de amor Sufrir Y ahora, tan solo penas, me ha dejado su querer Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor Y si algún día, me voy a almacenar En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos La voz joven, de los sonidos en México, Oliver Laboz Damas y caballeros, pues nada más y nada menos Hoy estamos a gustísimo, estoy trabajando Gracias por ver el video